¡Qué bueno es que estuvieron los Playouts! ¿Viste lo que fueron las partidas esta semana? Además no pasó nada de lo que pensamos que podía pasar Y la final estará a vuelta de la esquina Pero pará, ¿cuándo es la final? Este 14 de abril en Gamer City en Movistar Arena Y las entradas ya son de la venta a través de PuntoTicket Así que cuéntame chicos, ¿qué tenemos? ¡GIGI!